Hola, soy Claudio Valdés de Sumida AgroChile. ¿Te ha pasado que has escuchado sobre la utilidad de un dron para la fumigación agrícola? ¿Cómo funciona? ¿Qué productos se pueden aplicar? ¿Dónde puedo encontrar un distribuidor oficial? Hoy le queremos contar que Sumida AgroChile, por medio de su línea Agritech, ha realizado una alianza con DJI, líder mundial de vehículos aéreos no tripulados, comúnmente conocido como drones. Desde este año somos los mega distribuidores oficiales de drones para uso agrícola en Chile. Por medio de la marca DroneApply de Sumida Agro, colocaremos nuestro sello agrícola a esta línea y guiaremos en forma profesional su uso en la agricultura. En DroneApply tendremos drones como el Agras T16, Agras T20, Phantom RTK y Phantom Multispectral. Para facilitar el uso de esta tecnología, tenemos una cadena de distribución especializada a lo largo de Chile, para dar asistencia técnica y postventa para cada uno de los drones agrícolas de DJI. Este punto es muy importante para nosotros, ya que sabemos que esta tecnología debemos acompañarla junto con una sólida y fuerte postventa. La formulación con drones agrícolas es un tema que hemos estado desarrollando, investigando y evaluando desde hace un tiempo y sabemos cómo se puede lograr su uso eficiente de agroquímicos y biostimulantes. Usos para reemplazar las fumigadoras tradicionales, aplicaciones en pendientes, optimización del uso de la mano de obra, solo por mencionar algunos de sus beneficios. A modo de ejemplo, podemos destacar el Agras T20. Sus principales características son la capacidad de estanque de 20 litros y un rendimiento de hasta 12 hectáreas por hora. Posee un radar de 360 grados para identificar y evitar obstáculos como ramas y caldas. Puede ser operado de día y de noche. Pulverización completamente autónoma con un ancho de aplicación de 7 metros y con un caudal de 6 litros por minuto. Por ejemplo, en los árboles frutales se puede aplicar árbol por árbol para producir una alta penetración y eficacia de los productos. Les invitamos a conocer esta alianza de Summit Agro con DJI y ver el mundo con otra perspectiva. Puedes contestarnos para más detalles en www.sumit-medioagro.cl o con nuestros zonales a largo de todo Chile.